Durante campañas 2.204 contagios de COVID-19 en Hidalgo En Hidalgo se han confirmado 2.204 contagios de COVID-19 durante el mes en que se han desarrollado las campañas proselitistas como parte del proceso electoral para renovar a las autoridades de los 84 municipios. Esto, de acuerdo con un recuento realizado por criterio con base en el informe técnico de la Secretaría de Salud de Hidalgo, el cual indica que 372 personas han perdido la vida debido al virus SARS-CoV-2 del 5 de septiembre al mismo día de este mes. Solo en la capital del estado se han registrado 42 defunciones desde el arranque de las campañas, con lo que el número total de muertes por la enfermedad pasó de 242 a 284. Durante el periodo de actividades proselitistas, el día con más incidencias fue el 8 de septiembre, cuando 128 individuos dieron positivo a la prueba para detectar el agente patógeno y 20 fallecieron debido a complicaciones relacionadas con la enfermedad respiratoria. Por otra parte, cuatro candidatos han sido diagnosticados con el virus. Ana María Rocío Tirado, exaspirante a la Alcaldía de Tula por Movimiento Ciudadano, quien renunció a la postulación tras confirmar que se había contagiado. Tomás García Cerón, abanderado de Nueva Alianza en San Agustín Tlaxiaca. Felipe Hernández González, contendiente del Partido Revolucionario Institucional en el mismo municipio. Y Gustavo Río Rivera, representante de Más por Hidalgo en Pachuca. De acuerdo con los lineamientos de las autoridades electorales, los candidatos no pueden llevar a cabo actos de campaña con más de 50 asistentes a fin de evitar la propagación del virus. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.